Sé que ya es muy tarde pa' recuperarte Desde que te perdí no debo de extrañarte Yo te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir y te recordé Me di un par de tragos, creo que me pasé Como estaba solo cuando te pensé De loco te busqué Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Te hago como tres veces en menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando, pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mí Pero que no estemos, no es que deje de existir Siempre vuelve a esas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volverte Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo me da con darte un call Pero si me responde el GT y lo pongo sport Y le llego sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego Y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable, comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco y la subimos only fan Y hoy tu cama la destruyo Tu abajo y encima tuyo Cómo me miras, eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tú te molestaste cuando te besé Nos emocionamos y te despeines Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Mami, yo sé que ya es muy tarde pa' recuperarte Desde que te perdí no debo de extrañarte Yo te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir y te recordé Me di un par de tragos, creo que me pasé Como estaba solo cuando te pensé De lo que te busqué De lo que te busqué Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Te van como tres veces en menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas Y ahora que digo, y ahora que hago Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mí Pero que no estemos los que deje de existir Siempre vuelve a estas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volver, bebé Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo me da con darte un call Pero si me responde el GT lo pongo sport Y le llego sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego Y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable, comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco y la subimos only fan Y hoy tu cama la destruyo Tu agua joya encima tuyo Cómo me miras, eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tú te molestaste cuando te besé Nos emocionamos y te despeines Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Sé que ya es muy tarde pa' recuperarte Desde que te perdí no debo de extrañarte Yo te doy mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir y te recordé Me di un par de tragos, creo que me pasé Como estaba solo cuando te pensé De loco te busqué Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Te hagan como tres veces en menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mí Pero que no estemos no es que deje de existir Y siempre vuelve a esas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volver, bebé Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo me da con darte un call Pero si me responde el GT lo pongo es por Y le llego sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable, comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco y la subimos en el fan Y hoy tu cama la destruyo Tu abajo y encima tuyo Cómo me miras, eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tú te molestaste cuando te besé Nos emocionamos si te despeines Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Sé que ya es muy tarde pa' recuperarte Desde que te perdí no debo de extrañarte Yo te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir Pero volví a salir y te recordé Me di un par de tragos, creo que me pasé Como estaba solo cuando te pensé De loco te busqué Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Llevan como tres veces en menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mí Pero que no estemos, no es que deje de existir Siempre vuelve a estas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volver, pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo me da con darte un call Pero si me responde el GT y lo pongo sport Y le llego sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego Y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable, comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco y la subimos en el fan Y hoy tu cama la destruyo Tu abajo y encima tuyo Como me miras, eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tú te molestaste cuando te besé Nos emocionamos y te despeine Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Sé que ya es muy tarde pa' recuperarte Desde que te perdí no dejo de extrañarte Yo te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir y te recordé Me di un par de tragos, creo que me pasé Como estaba solo cuando te pensé De loco te busqué Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Te hagan como tres veces en menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando, pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas Y ahora que digo, y ahora que hago Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mí Pero que no estemos, no es que deje de existir Siempre vuelve a esas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volver, pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo me da con darte un call Pero si me responde el GT lo pongo sport Y le llego sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable, comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco y la subimos only fan Y hoy tu cama la destruyo Tu agua joya encima tuyo Cómo me miras, eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tú te molestaste cuando te besé Nos emocionamos y te despeines Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Sé que ya es muy tarde pa' recuperarte Desde que te perdí no dejo de extrañarte Yo te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir Pero volví a salir Y te recordé Me di un par de tragos Creo que me pasé Como estaba solo Cuando te pensé De loco te busqué Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Llevan como tres veces en menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mí Pero que no estemos los que deje de existir Siempre vuelve a estas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volver, bebé Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo me da con darte un call Pero si me responde el GT lo pongo sport Y le llego sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable, comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco y la subimos only fan Y hoy tu cama la destruyo Tú abajo y encima tuyo Cómo me miras, eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tú te molestaste cuando te besé Nos emocionamos y te despeine Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Sé que ya es muy tarde pa' recuperarte Desde que te perdí no debo de extrañarte Yo te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir y te recordé Me di un par de tragos, creo que me pasé Como estaba solo cuando te pensé Me de loco te busqué Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Te hagan como tres veces en menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas Y ahora que digo Y ahora que hago Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mi Pero que no estemos los que deje de existir Siempre vuelve a esas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volverte Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo me da con darte un call Pero si me responde el GT lo pongo es por Y le llego sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego Y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable Comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco Y la subimos only fan Y hoy tu cama la destruyo Tu abajo y encima tuyo Como me miras Eso me encanta Pero es que el amor le huyo No te molestaste Cuando te besé Nos emocionamos Si te despeines Me muero de ganas De volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Sé que ya es muy tarde pa recuperarte Desde que te perdí no debo de extrañarte Yo te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir Pero volví a salir Y te recordé Me di un par de tragos Creo que me pasé Como estaba solo Cuando te pensé De loco te busqué Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Te amo como tres veces en menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mí Pero que no estemos los que deje de existir Siempre vuelve a estas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volver, bebé Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo me da con darte un call Pero si me responde el GT lo pongo sport Y le llego sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego Y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable, comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco y la subimos only fan Y hoy tu cama la destruyo Tu abajo y encima tuyo Como me miras, eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tu te molestaste cuando te besé Nos emocionamos y te despeines Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Sé que ya es muy tarde pa' recuperarte Desde que te perdí no debo de extrañarte Yo te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir y te recordé Me di un par de tragos, creo que me pasé Como estaba solo cuando te pensé De loco te busqué Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Te amo como tres veces en menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mí Pero que no estemos los que deje de existir Siempre vuelve a estas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volver, bebé Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo Me da con darte un call Pero si me responde el GT lo pongo sport Y le llego sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego Y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable, comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco y la subimos only fan Y hoy tu cama la destruyo Tu abajo y encima tuyo Cómo me miras, eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tú te molestaste cuando te besé Nos emocionamos y te despeines Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Sé que ya es muy tarde pa' recuperarte Desde que te perdí no debo de extrañarte Yo te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir y te recordé Me di un par de tragos creo que me pasé Como estaba solo cuando te pensé Y otra vez soy el borracho que te llamas Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Te llaman como tres veces en menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mí Pero que no estemos los que deje de existir Siempre vuelve a esas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volverte Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo Me da con darte un call Pero si me responde el GT lo pongo sport Y le llego sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego Y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco y la subimos OnlyFan Y hoy tu cama la destruyo Tu abajo y encima tuyo Como me miras eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tú te molestaste cuando te besé Nos emocionamos y te despeines Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Sé que ya es muy tarde pa' recuperarte Desde que te perdí no dejo de extrañarte Yo te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir y te recordé Me di un par de tragos creo que me pasé Como estaba solo cuando te pensé De loco te busqué Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Llevan como tres veces en menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas Y ahora que digo Y ahora que hago Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mí Pero que no estemos los que deje de existir Siempre vuelve a estas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volver, bebé Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo Me da con darte un call Pero si me responde el GT Lo pongo sport Y le llego Sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego Y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable Comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco Y la subimos only fan Y hoy tu cama la destruyo Tu abajo yo encima tuyo Cómo me miras Eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tú te molestaste cuando te besé Nos emocionamos y te despeines Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Pero es que el alcohol me descontrola Sé que ya es muy tarde pa' recuperarte Desde que te perdí Desde que te perdí no dejo de extrañarte Ya Yo te di mi vida y me la regresaste Ya Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir Y te recordé Me di un par de tragos creo que me pasé Como estaba solo cuando te pensé De lo que te busqué Ya 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 Tres veces en menos de nueve meses Se me olvida cuando veo Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas Y ahora que digo Y ahora que hago Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mi Pero que no estemos los que deje de existir Siempre vuelve a estas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volver Pero si quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo Me da con darte un call Pero si me respondes El GT lo pongo sport Y le llego Sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego Y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable Comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco y la subimos only fan Y hoy tu cama la destruyo Tu abajo y encima tuyo Como me miras eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tú te molestaste cuando te besé Nos emocionamos y te despeines Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Pero es que el alcohol me descontrola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Yo te di mi vida y me la regresaste Desde que te perdí no dejo de extrañarte Pero volví a salir Pero volví a salir Y te recordé Me di un par de tragos Creo que me pasé Como estaba solo Cuando te pensé De loco te busqué Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Te hago como tres veces en menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mí Pero que no estemos los que deje de existir Siempre vuelve a estas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volver, bebé Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo me da con darte un call Pero si me responde el GT lo pongo sport Y le llego sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego Y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco y la subimos only fan Y hoy tu cama la destruyo Tu abajo yo encima tuyo Como me miras eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tu te molestaste cuando te besé Nos emocionamos y te despeine Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Sé que ya es muy tarde pa' recuperarte Desde que te perdí no debo de extrañarte Yo te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir y te recordé Me di un par de tragos creo que me pasé Como estaba solo cuando te pensé De loco te busqué Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Te amo como tres veces en menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mí Pero que no estemos los que deje de existir Siempre vuelve a estas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volver, bebé Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo me da con darte un call Pero si me responde el GT lo pongo es por Y le llego sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco y la subimos only fan Y hoy tu cama la destruyo Tu abajo y encima tuyo Como me miras Eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tú te molestaste cuando te besé Nos emocionamos y te despeines Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Sé que ya es muy tarde pa' recuperarte Desde que te perdí no dejo de extrañarte Yo te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir Pero volví a salir Y te recordé Me di un par de tragos Creo que me pasé Como estaba solo Pero volví a salir Pero volví a salir Pero volví a salir Te llaman como tres veces En menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Yo siempre termino Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas Y ahora que digo Y ahora que hago Tu voz me borró Lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mi Pero que no estemos Pero que no estemos los que deje de existir Siempre vuelve a estas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volverte Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que esas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo Me da con darte un call Pero si me respondes El GT lo pongo sport Y le llego Sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego Y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable Comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco y la subimos OnlyFan Y hoy tu cama la destruyo Tu abajo y encima tuyo Como me miras Eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tu te molestaste Cuando te besé Nos emocionamos Si te despeines Me muero de ganas De volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Se que ya es muy tarde pa recuperarte Desde que te perdí no debo de extrañarte Yo te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir y te recordé Me di un par de tragos creo que me pasé Como estaba solo cuando te pensé De loco te busqué Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Te amo como tres veces en menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas Y ahora que digo Y ahora que hago Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mi Pero que no estemos los que deje de existir Y siempre vuelve a estas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volverte Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo me da con darte un call Pero si me responde el GT lo pongo es por Y le llego sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco y la subimos only fan Y hoy tu cama la destruyo Tu abajo y encima tuyo Como me miras Eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tu te molestaste cuando te besé Nos emocionamos y te despeines Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Pero es que el alcohol me descontrola Se que ya es muy tarde pa' recuperarte Desde que te perdí no dejo de extrañarte Yo te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir Pero volví a salir Y te recordé Me di un par de tragos Creo que me pasé Creo que me pasé Como estaba solo Cuando te pensé De loco te busqué Me despeines En menos de nueve meses olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando, pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mí Pero que no estemos los que deje de existir Siempre vuelve a estas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volverte, pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo me da con darte un call Pero si me responde el GT lo pongo es por Y le llego sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable, comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien loco y la subimos en el fan Y hoy tu cama la destruyo Tu abajo y encima tuyo Como me miras, eso me encanta Pero es que el amor le huyo Tú te molestaste cuando te besé Nos emocionamos y te despeine Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola